¿Quién lo diría? A Nebraska, un estado conservador que está en el centro del país, llegan emigrantes de todas partes buscando trabajo y las empresas locales, escasas de trabajadores, lo reciben con los brazos abiertos y piden reformar el sistema legal de inmigración para ello. Veamos el reportaje. Las empresas locales del estado de Nebraska, en el centro de Estados Unidos, reciben con brazos abiertos a los inmigrantes. Ante la escasez de mano de obra. En la planta del fabricante de vehículos Kawasaki, un tercio de los empleados son extranjeros. Tal es el caso de Ramiro Ábalos, un mexicano que trabaja aquí desde hace dos años, cuando llegó desde California. Al principio fue muy difícil para mí trabajar aquí en la planta. Casi todo es en inglés. Algunas personas también hablan español, como yo, pero no muchas. Al inicio fue muy difícil por el idioma, debí tomar cursos, practicarlo y afortunadamente estoy mejorando. Los empresarios piden reformar el sistema legal de inmigración, ya que aseguran que sin los extranjeros no podrían mantener a flote su producción. Un 30% de nuestra fuerza laboral en Lincoln son trabajadores migrantes. Son unas 900 personas. Obviamente, sin esas 900 personas no podríamos lograr lo que necesitamos cada día. Si no tuviéramos esa fuerza laboral, tendríamos que cancelar o rechazar pedidos o hacer nuestros productos en otro país. Las oportunidades que ofrece Nebraska también llevaron al cubano Israel Gómez Estrada a elegir este estado para instalarse. Vive en Grand Island desde hace año y medio. Cuenta con un restaurante cubano y en marzo recibió el permiso de residencia, la famosa tarjeta verde que le permite trabajar. Los cubanos pueden solicitarlo un año después de entrar en territorio estadounidense, al contrario de otros migrantes que esperan durante años. A pesar de la barrera del idioma, Israel encontró inmediatamente trabajo en un matadero. La inmigración es un tema clave rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Luego de limitar los ingresos en la frontera con México, el presidente Joe Biden, quien busca la reelección, anunció medidas de regularización para cónyuges de ciudadanos estadounidenses y jóvenes graduados. Mientras tanto, el exmandatario Donald Trump, que obtuvo el 58,5% de los votos en Nebraska en 2020, critica constantemente a la administración Biden por su laxitud y usa una retórica hostil hacia los inmigrantes. Pero más allá de la política, la Cámara de Comercio de Nebraska propone conceder más permisos de trabajo y acortar los plazos. Ya seas republicano o demócrata, una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo es que nuestro sistema de visas o migratorio, nuestro sistema migratorio legal, está roto. Debe ser arreglado y debe haber un proceso para que la gente que venga a este país sea examinada, que obtenga documentos y pueda tener la misma calidad de vida que nuestros abuelos tuvieron cuando vinieron como inmigrantes. Los empresarios sostienen que el tema de la inmigración va más allá de las elecciones y los candidatos. Insisten en que para estados como Nebraska es una cuestión de supervivencia.